¡Suscríbete al canal! La noche del sábado 16 de junio en la Plaza Forum, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Buenavista, luego de caer del tercer piso del centro comercial. Aparentemente se trató de un suicidio, pues el chico recibió una llamada por teléfono y después se aventó del lugar en el que se encontraba. Pero no es la primera vez que sucede. En septiembre del año pasado ocurrió lo mismo, en el mismo piso, en la misma zona. Un hombre cayó del tercer piso y murió instantáneamente también. En abril del 2016, otra persona intentó quitarse la vida desde la orilla del estacionamiento de la misma plaza. Policías del lugar pudieron evitarlo y fue trasladado a un hospital sin lesión alguna. Como podemos apreciar, esta plaza se ha vuelto el foco para intentos o concretar un suicidio sin que nadie lo haya podido evitar. ¿Será fallas de la plaza o simplemente se está volviendo una moda, como muchas otras? Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y siguiendo con las notas de impacto, todo parece indicar que ya se avecina una guerra entre la unión de Tepito y la antiunión. Veamos por qué. La pugna entre los grupos criminales antagónicos en Tepito, la unión y la fuerza antiunión tienen casi un mes en la disputa encarnizada. Sus más recientes víctimas fueron los dos cuerpos esparcidos sobre avenidas insurgentes en la colonia Nonualco Tlatelolco. El incremento en homicidios en estos dos grupos comenzó el 24 de mayo con el cadáver de un hombre que fue hallado en las calles de Frayto, Bartolomé y Tenochtitlán en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito. El sujeto estaba dentro de un tambo, presentaba señales de tortura y tenía un mensaje intimidatorio. La víctima fue identificada como Gerardo, de 46 años, ya era parte de la unión de Tepito y presuntamente se dedicaba a los cobros de renta en Eje 1. De ahí siguieron otros ajusticiamientos. El pasado 9 de junio, Juan Iván Llerenas Reyes o Manuel Iván Iván García Llerenas, alias El Pulga, segundo al mando del grupo criminal de la unión de Tepito, fue asesinado en la colonia Tlampa en la delegación Cuauhtémoc. Casi una semana después, en la ley del talión fueron encontrados dos cuerpos, uno de Jorge Flores Cocha, alias El Tortas, quien había confirmado la célula criminal antiunión de Tepito, de acuerdo con reportes de la Procuraduría Capitalina. La pugna entre ambos grupos y la Procuraduría Capitalina tiene conocimiento de por lo menos 12 muertes en estos casos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD ¿Sabían ustedes que ahora que metió gol México-Alemania, la tierra tembló? Y fue un temblor artificial porque al mismo tiempo la gente originó el movimiento telúrico, según lo reporta el sismológico. El Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas de México anunció a través de su cuenta de Twitter el domingo que dos sensores sísmicos de la Ciudad de México detectaron un sismo artificial debido posiblemente a los saltos masivos durante el gol de Irvin Lozano en la portería germana en el minuto 35 del juego. Sin embargo, un investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM aseguró que la actividad humana provoca movimientos que son detectados por los sismógrafos, pero son vibraciones sensibles. Incluso si una persona salta al lado de un aparato, se capta pero no es un sismo, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Y continuando con las notas del sismo, bueno, en el mundo sigue temblando, allá en Japón, que es una zona sísmica, les cayó otra vez un movimiento telúrico. Al menos tres personas perdieron la vida, entre ellos una niña de nueve años y doscientos heridos fue el resultado de un temblor de 6.1 grados en Japón. La policía local indicó que la niña falleció en la localidad de Takatsuki, al norte de Osaka. La agencia de prensa Kyodo precisó que falleció al quedar atrapada bajo una pared que se derrumbó en su escuela. Las autoridades niponas aseguran que ninguna de las plantas nucleares del país se ha visto afectada. Sin embargo, varios edificios en las ciudades de Osaka y Takatsuki se han derrumbado e incendiado, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Allá en Milpa Alta, los comuneros están enojados porque les están deforestando sus áreas verdes y la autoridad no hace nada. Lanzan alerta comuneros de Milpa Alta contra los asesinos de la naturaleza. Los talamontes que están deforestando reservas ecológicas y quienes según denuncian, están en contubernio con las autoridades, ya que hace unos días fueron atrapados en flagrancia y remitidos ante las autoridades. Sin embargo, los dejaron en libertad. Por eso unas 500 personas tomaron la coordinación territorial Milpa Alta 1. Los entrevistados señalaron con enojo. En primera porque soltaron a cinco talamontes los días pasados y ahorita porque un grupo de nosotros, bueno, tenemos siete compañeros que fueron feamente lesionados a golpes y nos quitaron una camioneta y pertenencias personales. Y ya advirtieron que si los agarran o atrapan a estos deforestadores de la naturaleza, van a hacer justicia con su propia mano. No quiero llegar a especular, pero la gente sí va a linchar a este tipo de gente. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y bueno, el brujo mayor nos dijo cómo fue que adivinó cuando todos los pronósticos estaban en contra en que México le iba a ganar a Alemania. El brujo mayor vio en las cartas hace unos días que México le iba a ganar a Alemania en el Mundial de Rusia, predicción que para los expertos fue catalogada como una locura. Pero mis cartas dijeron va a salir ganando México ante Alemania. Bueno, esperamos unos días y simple y sencillamente sucedió. Ahora el de la barba abundante dijo, a cierre de edición, que el próximo viernes, un día antes de que juegue la selección de México contra Corea, hará otro ritual para ganarle al equipo asiático y México esté calificado a octavos de final. Haremos un rito donde los coreanos estén en paz, que no corran tanto por la pelota. Antonio Vázquez, mejor conocido como el brujo mayor, comentó que las cartas son más eficaces que las encuestas. Por eso sostiene que José Antonio Meade del PRI, pese a la adversidad que lo coloca como el tercer lugar, será el próximo presidente de México. Meade es el que va a ganar. Van a decir, las encuestas están en contra, todas las encuestas están en contra, igual están en México a Alemania. Seguramente el ángel de la independencia está temblando, porque si la ceremonia del brujo mayor funciona, los aficionados mexicanos vendrán a festejar en este lugar y perincarán al mismo tiempo de gusto y harán que tiemblen la tierra. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. En materia deportiva también le traemos las notas más importantes en torno al Mundial de Rusia. En la jornada 1 del grupo F, donde se encuentra México, Suecia gana por la mínima ante su similar de Corea del Sur. En el grupo G, Bélgica golea a Panamá 3 por 0 y sufriendo Inglaterra le gana a Túnez 2 por 1. Con estos resultados, México y Suecia están empatados con un triunfo y tres puntos, siendo decisiva la siguiente jornada, el 23 de junio, donde el tri se enfrenta a Corea del Sur, mientras que Alemania intentará quitarse la derrota frente a los suecos. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. ¡Suscríbete al canal! En materia policiaca también le traemos todo acerca de la nota de impacto. En un evidente ajuste de cuentas y ante los ojos de su esposa, Víctor Jim fue asesinado de tres tiros en el estómago debido a que, según versiones, ya le habían advertido que no debía pasar por la colonia Segor. Las primeras investigaciones reportan que él y su esposa iban en una motoneta cuando fueron perseguidos por dos sujetos, quienes le cerraron el paso e inmediatamente se hicieron de palabras. Lo último que escuchó la víctima es que ya le habían advertido y recibió tres balazos en el estómago. Los servicios médicos asistieron al lugar para poderle apoyar, sin embargo, ya era tarde y solamente realizaron el levantamiento de cuerpo. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. El equipo de Noticias Rápidas le reitera que estaremos trabajando las 24 horas para llevarle a usted la información hasta este aparatito, es decir, hasta la palma de su mano.